Miriam García, directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en Zacatecas, informó que continúan con el programa de proyectos productivos para personas con discapacidad a través de 11 distintos talleres y que se imparten en diversos municipios para incentivar el autoempleo en este sector de la población. Bueno, en el instituto tratamos con un programa que es de autoempleo o proyectos productivos que básicamente lo inclinamos más como un tema de autoempleo, ¿no? La mayoría de las personas con discapacidad no tenemos la apertura para ingresar a algún empleo con algunos particulares o propiamente en gobierno. Entonces nosotros tenemos ese programa para darle la facilidad a esas personas para que se crean un autoempleo. Lo que hacemos son talleres de capacitación, les damos el material, les pagamos al instructor, luego es una manera de que ellos adquieran una habilidad o si ya la tienen para poder producir algún producto. Tenemos ahorita una lista de espera de 300 personas por crear un proyecto productivo. Se nos dificultó un poco ahora con el presupuesto, pero aún así no nos quedamos de brazos cruzados y estamos ofreciendo esos talleres, pero son grupales, son grupales para poder abarcar un poco más a ese sector. Es Morelos, Jerez, algún otro municipio que acabamos de decir, bueno, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, algunos otros municipios, déjame recuerdo, Villanueva, están ahorita actualmente en algunos, ellos están en, Villanueva es una de bisutería Miyuki, entonces estamos tratando de abarcar la mayoría de los municipios. Bueno, ahorita llevamos 11 talleres, 11 talleres, pero están ahorita ya terminados, ya concluidos, ahorita están cuatro talleres que están participando. Además existe un convenio con la Cámara Nacional de Comercio en Zacatecas para recaudar aparatos funcionales y pañales, por lo que están invitando a la población en general a participar en esta colecta. Quisiera invitar, nosotros hicimos un convenio con la Canacosac para poder recaudar apoyos funcionales, pañales, los pañales obviamente son un producto más barato, pero si pudieran las personas apoyarnos o los funcionarios públicos en aportar esos, por ejemplo, pañales para la necesidad que hay en la población zacatecana. Bueno, se están recaudando ahí en las oficinas de la Canacosac o el instituto, pero se va el día 15, se va a hacer como un cierre para una entrega el día 3 de diciembre, que es el Internacional de las Personas con Discapacidad. Obviamente si pasa el día 15, obviamente también seguimos recibiendo, pero ojalá la población tenga un poco de empatía para las personas con discapacidad y todas las necesidades que reciben. Con imágenes de Lea Sarsuriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.